Mira Enrique, el trabajo que nosotros estamos haciendo hoy es por instrucción del presidente. El presidente de la República y lo está liderando el vicepresidente. Son ellos los que nos pidieron trabajar en este proceso y juntamente con el doctor Benigno, que ahora se fue. Nosotros vamos a seguir la misma línea de trabajo en cuanto a las reformas del Estado que estábamos trabajando con el doctor Benigno. Eso fue un pedido del presidente. Yo hablé con él antes de asumir el cargo porque yo lo estaba llevando ese proceso dentro del Ministerio de Hacienda y me pidió llevar ese tema por una cuestión, yo casi diría natural, que tendría que estar dentro de la Secretaría Técnica de Planificación este tipo de procesos, conjuntamente con el Ministerio de Hacienda. Y a mí el presidente me pidió seguir avanzando con esto. Hay, yo te digo, hay un compromiso por parte del gobierno de avanzar en este proceso de reforma del Estado. Y yo te voy a decir, Enrique, que yo creo que no es solamente un compromiso de gobierno. Nosotros tenemos que hacer esta reforma del Estado si es que nosotros queremos arreglar realmente las cuentas fiscales para los próximos años. Vos sabés de que este año vamos a tener un déficit de aproximadamente 6,4% y el Ministerio de Hacienda está hablando de una convergencia fiscal que es necesaria. ¿Por qué? Porque tenemos un nivel de ingreso bastante disminuido ya desde el año pasado y obviamente eso va a replicarse para los próximos años. Entonces, ese proceso de ajuste fiscal va a ser necesario y obviamente responde también a estos ajustes que se tengan que hacer por el lado del gasto. Y ahí te quiero comentar también algo más, Enrique. El Ministerio de Hacienda, yo estoy hace 15 años, estuve hasta hace poco, hace 15 años en el Ministerio de Hacienda. Conozco mucho el proceso que se hizo de ajuste del gasto, inclusive desde el gobierno anterior. Se vinieron haciendo ajustes, reducciones de ciertos gastos que para muchos le llaman superfluos. Fuimos disminuyendo eso. O sea, hoy realmente si uno mira el presupuesto, esos que mencionamos como gastos superfluos ya son marginales las reducciones que podemos hacer. ¿Qué cambios nosotros tenemos que hacer para tener una mejor calidad del gasto público? Son cambios estructurales. O sea, si nosotros dejamos que la gente entre por la ventana como vos decís, realmente no vamos a poder hacer ese proceso de ajuste que necesitamos para que el país sea otro país de aquí a 20 años. Y te quiero decir también lo siguiente. Hace 20 años nosotros tomamos la decisión en cuanto a las políticas macrofiscales. Dijimos, bueno, la política fiscal, la política macro va a ser lo fundamental y mantener esa sostenibilidad. Nosotros como gobierno y como Estado, porque fue una política de Estado, vamos a abocarnos a que eso se mantenga a lo largo del tiempo. Hoy tenemos que tomar esta decisión de cambiar realmente el Estado, de hacer ajustes que nos van a hacer en un año y no va a hacer en un solo gobierno. O sea, este gobierno está iniciando. Así como inició la reforma tributaria, hay que dejarle a esa reforma tributaria madurar, que probablemente va a ser en el 2022, 2023. Recién vamos a empezar a ver su proceso de maduración de la reforma tributaria. Si nosotros el año que viene aprobamos estas leyes de reforma, su proceso inclusive va a ser más lento que el de la reforma tributaria. O sea, de aquí a 15, 20, de aquí a 15 o 20 años vamos a ver probablemente el efecto porque vamos a tener gente realmente en la función pública, gente mucho más preparada de la que tenemos hoy. Y ahí, Enrique, yo creo que hay que mirar las dos instituciones. Nosotros no estamos descubriendo la pólvora ahora. Dos instituciones que hace 15 y 20 años hicieron ese proceso, dijeron que la macroeconomía era fundamental para sostener nuestra economía, valga la redundancia. Y son el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Hace 15 años en el Ministerio de Hacienda todos los ingresos se realizan por concurso. Yo conozco perfectamente el modelo y lo mismo hace el Banco Central. Y no solamente que se ingresa por concurso, las promociones son por concurso e invierten en su capital humano. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Y uno nota la diferencia entre el funcionario de estas instituciones y el funcionario de otras instituciones. Y vos me vas a decir bien eso, Enrique. Es que es total, o sea, un millón por ciento de acuerdos. Y ya que mencionas el tema, yo lo quiero plantear porque es esencial el punto que acabas de mencionar. Se resolvió con el tema de las políticas macroeconómicas. Y va a mantener el equilibrio fiscal, mantener la base macroeconómica de crecimiento de la economía, las variables de exportación, etc. Y se hizo, esta fue una decisión política que se tomó en Paraguay, estimados amigos, en esos años que vos estás señalando. Y yo voy a poner un poco fechas, porque quiero que la gente entienda el proceso y por qué yo creo que acá tenemos otra dificultad. Mencionabas bien vos esto, y el momento en que los paraguayos, estimados amigos, nos dimos cuenta de que la cosa se ponía de castaño a oscuro y de que estábamos de Guatemala a Guatepeor, fue el gobierno de Luis Ángel González Maki. Gracias.